En este viaje musical por Puerto Rico varios son los apellidos que les hemos mostrado para que se los vayan memorizando porque serán los responsables de construir el futuro de la salsa. Uno de ellos guarda un especial sentimiento en mi corazón, en mi historia y bueno de eso ya les he hablado en otras ocasiones. Alvarado, Julito, Julito Alvarado el responsable del Sur al Norte, otra de las orquestas que llaman y reclaman un nuevo sitial en la salsa. Bienvenido a saborentarima.com Gracias André, que bueno recibirte de nuevo por segundo año consecutivo. Eso es así, a la gente, a Poncho, Lusa, de Saborentarima, mis hermanos colombianos, súper contentos de que estén con nosotros. Julito, ¿se creció la familia o es que yo la veo un poco más apretada? Mira, bueno, yo estoy tratando de bajarle peso, pero a lo mejor se ve un poquito más grande. Pero la realidad es que estamos presentando un nuevo bebé, donde... Que ya no es Jesús. Que ya no es, ya él es mayor de edad. Jesús era el bebé hace un año. Exacto, ahora el bebé salió que es la producción Somos Salsa, donde José Luis tiene, interpretar siete de los temas, yo el adorno de uno de nuestros cantantes originales, dos de los temas y Sonic, que ha estado desde el día uno, como en la evolución de lo que es el sur al norte, pues en esto hace una intervención como invitado, en un tema que se titula Se Terminó lo Nuestro, que es el que está en promoción, que es una fusión de ritmos, como pudiste ya escuchar. Sí, ya lo escuchamos. Entonces pues, Sony, pues ahora está, no como parte de la orquesta, sino como invitado, y aprovechamos hoy que estamos aquí pues para presentar la producción formalmente, y sí, el nuevo integrante que no está en la producción, pero que lleva con nosotros varias semanas, Liberty Rolón. Pues vamos por el nuevo y nos avanzamos. Liberty, ¿cómo estás? Bienvenido a Saborentarima. Tremendo, muchísimas gracias. Gracias Colombia, un placer estar aquí. Qué bueno, el momento de la gritería, ellas se preparan, alistan las grispetas. Bienvenido a Saborentarima.com. Mira, muchas gracias, de verdad, que estamos bien contentos de que estén con nosotros, ¿verdad? Siempre pendientes de lo que estamos haciendo, de lo que el Surano le está trabajando. Y sí, estamos trabajando para que eso siga sucediendo, ¿verdad? ¿O no? Se notan los años ya, ¿no? Ya es más fluido. Seguro. Ya se siente confianza. Porque ustedes se acuerdan de la primera entrevista que le hicimos, el niño un poco hablaba, era un poco callado, él hablaba cantando. Bueno, Joel, que es uno de los nuestros, bienvenido a Saborentarima. Saludos a Saborentarima y gracias nuevamente por estar aquí en Puerto Rico. Nuevamente, saludos a ti también, a Percho y Poncho, que están por ahí. Y toda Colombia, que se conecta a través de sus cámaras, que es bien importante el trabajo que ustedes hacen. Que eso, nosotros aquí elogiamos mucho eso. Ustedes vienen aquí, ven nuestra música, van allá y llevan, informan a todos los salseros colombianos. Y eso es importante, del sur al norte es para ustedes. Pues bueno, y también uno de los acompañantes, que poco se ve, porque ya está atrás Bambalina, es ahí el cómplice fiel de Julito. Bienvenido a Saborentarima. Gracias, Andrés, por la invitación de estar presente con ustedes y compartir la buena música de Julito Alvarado. En esta, su quinta producción, sabemos que la van a disfrutar porque trae un cúmulo de canciones que son de mucho sabor, de mucho peso, para el bailador y amante de la buena salsa. Pues Julito, ya el sur al norte no es un experimento, ya no es una idea para ver qué pasa. Ya es una de las bandas referentes del nuevo Puerto Rico Salsero. Eso es así, yo creo que gozamos de un buen respaldo del público, tanto aquí como afuera. Ya tenemos cinco producciones en siete años y ha trabajado fuerte, ha sido sacrificado, pero hay mucha satisfacción. Y lo más importante es que la gente pueda recibir nuestra música, bailarla. Y este disco, precisamente, es pensando en ustedes, Colombia, Perú, en México, en Santo Domingo, en todo, realmente todo Latinoamérica, toda la gente que realmente nos apoya, Panamá, tú sabes. Así que estamos más que contentos y privilegiados de que ustedes nos den la oportunidad de llegar a todas esas personas. Y nosotros estamos privilegiados de tenerlos nuevamente en nuestra tarima, de disfrutar. Me siento como en familia. Hago parte de la casa de corazón, de verdad. Se lo digo, Amulito, a todos los muchachos. Y esto, yo el favor que les pido para los amigos de Sabor en Tarima.com con un poco de su talento. Amulito Alvarado, del sur, al norte. ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá abajo! Al sonar de los tambores bailaban los negros. Su sangre y su sabor inspiraron al sonido. Y al cantar, un canto a la libertad de sucio, un canto de esperanza. Esmeranza que hizo al rey tocar el pibar, y un impulso al brillo y voz a la campana. A su cama negra buscó al cantar. Nacieron los murados, y el mundo entero bailó, alegrando corazones con la clave y el tocó. Ahora, todos los pueblos bailan al sonar de la canción. Canción que eleva un grito. Canción de esperanza. Canción que dice, ¡Este ritmo es de tonito! Lo baila el franco, lo baila el indio, el latino y el chino también. Reconociendo que de sur al norte, ¡Todos juntos somos CELTA! ¡Gracias! 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 Soy la voz, tu mano que necesita, soy la voz, la ropa que te invita, Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz que trabaja por un futuro, soy la voz que comparta el orgullo, soy la voz que le canta nuestra tierra, somos bandera y madera. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. Soy la voz de aquellos grandes soneros, que pusieron y mantuvieron nuestra salsa siempre viva. ¡Gracias! 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 Esa es la que me lleva, me lleva Al lado del sur Esa es la que me lleva Me lleva aquí, me lleva allá Me quiera, me va y me vuelve a mirar Me va por el sentir, me quiera, me volviera Me quiera, me lleva aquí, me lleva allá Esa es la que me lleva sin avisar Me lleva por el sentir, me quiera, me voy a mirar Son maridos, hijas que no le voy a mular Me lleva aquí, me lleva allá Me vaba por las caras, me volveré a ir Si me ha vuelto a el sentir, me quiera, me voy a mirar Asi es el amor Me lleva aquí, me lleva allá Me va por el sentir, me quiera, me voy a mirar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!